Informe Especial Mucha atención a este informe especial Hace unos instantes atrás transmitíamos Un accidente vial Esto en Guama Siempre en carretera hacia el norte Carretera hacia 5 Pero mucha atención Lenín Acosta nos dice que ha fallecido Este joven Vamos para que nos de mayores detalles Lenín Así es, muchísimas gracias compañero Buenas tardes a esta hora Ubicados en las afueras de la morgue Del Hospital General Santa Teresa Aquí el Ministerio Público ha culminado Primeramente el levantamiento De una menor que ha fallecido En dicha sala de hospital Una menor de edad No se han dado Más detalles acerca de su muerte Pero también se ha desarrollado En este momento se ha realizado El levantamiento de una persona de 21 años Esta misma Que sufrió un accidente En horas de la mañana Que nuestro compañero Pablo Chavarrío Brindaba detalles Pablo Chavarría en el sector De la Guama Esto en la salida al norte De nuestro país Donde ya se ha culminado El levantamiento de este joven Quien en vida respondía Al nombre de Juan Héctor Pérez Juan Héctor Pérez De 21 años Bueno, es el nombre de esta persona Quien se ha realizado el levantamiento Observamos a la distancia Que ya han venido familiares Aquí en el lugar Donde pues le darán Cristiana sepultura O lo trasladarán Hasta el sector De Santa Cruz De Llejo Al lugar De donde se supone Que son originarios Es lo que les podemos informar A esta hora de la tarde De lo que está ocurriendo En las afueras De la morgue Del Hospital Santa Teresa